Jalpo A ver ahora con que nos topamos Que sorpresas llevamos Ahora aquí en Jalpa Hoy ya es sábado 18 Sábado 18 de diciembre Sábado 18 de diciembre Estamos haciendo El nuevo video de El Curi En esta ocasión Miren pues ahora me voy a meter Por la calle Madero Vamos a ver Como vamos circulando El día de hoy El día de hoy que se espera La llegada de mucha, mucha, mucha gente El arribo de mucha gente Que nos visitan de tierras muy lejanas Que nos visitan de aquí mismo De México, de Estados Unidos Y se espera el arribo El arribo de mucha gente Por cuestiones de Que ya salieron a vacaciones Déjeme, déjeme Paro un poquito Tengo que acomodar esta cámara A ver como A ver si vamos Vamos bien Vamos leyendo bien O hay que moverla O que, que pedo Hay así Y luego para acá Ahora sí Es todo A ver si ahora sí Tienen una mejor vista Mi raza Ya que venía Un poco Un poco movido Les decía Hoy Hoy sábado 18 Se espera el arribo De bastante gente Bastante gente Hoy Hoy viene Ya salieron de vacaciones En algunos De las escuelas Ya salieron de vacaciones Mañana es 19 Es el arranque de la feria Y casi toda la gente Quiere llegar ese día Al arranque de la feria 19 Y luego Ya para el próximo sábado Ya estamos a 24 Digo el próximo sábado El próximo viernes Quiero decir El sábado ya es 25 Ya es navidad El próximo viernes Es 24 La noche de navidad Entonces Esta semana En general El día de hoy Es cuando se espera El arribo De bastante gente De bastantes personas Y pues Dice uno Jalpa los espera Con los brazos abiertos Ya Vamos a aprovechar Todo el El derroche de dinero Que vienen a hacer Estas personas Y todos los comerciantes De aquí de Jalpa Nos beneficia A unos De un modo Otros de otro modo Pero a todos Nos beneficia Todo ese derroche De dinero Que vienen a hacer Los paisanos Los paisanos Que nos visitan De afuera Entonces Pues Los que estamos aquí Pues no nos queda Otro más que aprovechar Echarle ganas Echarle Echarle ganas Que no se enojen Y pues Bueno Es por eso Que les dice uno Yo tengo bastante trabajo Y gracias a Dios Tengo bastante trabajo Ya para estos días Todavía hay campito Hay para uno que otro No para todos Pero para uno que otro Este Por eso Ahorita en la mañana Miren Me dedico A hacer mi video Justo temprano Un ratito más Y ya me Me voy a listar Para ir a pegarle En la noche Tarde noche Y pues también Estaremos grabando Un poquito De sus compas De sus amigos Tambobanda La resbalosa Que estaremos Presentes Hoy en este día En dos tocadas Hoy tendremos Dos tocadas Y Un poco Va a ser un poco Cansadón Un poco cansadón Pero vamos a echarle ganas Como quiera que sea Y mire Aquí el tráfico Todavía no se ve Muy denso Pero ya Para el frente Ya se empieza a ver Para el frente Ya se empieza a ver Muy denso Ya se empieza a ver Denso Para el frente Y Y pues bueno Vamos a ver Cuanto tardamos Ahora en salir De aquí Y se ve la fila Interminable Se ve la fila Interminable Pero ya Hicieron un alto Allá Y pues ahí vienen Ahí vienen Poco a poco Se están desviando A la derecha A la izquierda Arriba y abajo Y Vamos a bajar Aquí A ver si hallamos Un lugarcito Por acá abajo Para llegar A la plaza Ya que tenemos Ahora si tenemos Que dejar el coche Por acá Por arriba O de plano Meternos al estacionamiento Una de dos Y yo creo que Nos vamos a meter Porque mire El lugar no hay Lugar no hay Para estacionarnos Entonces Nos vamos a tener Que meter Al estacionamiento Aquí vale y pues ahí lo dejamos mi raza, ya lo dejamos ahí en el estacionamiento, ahora vamos ahora vamos a la plaza a ver que se mira por acá un ratillo ahí van los colegas colegas huicholes y miren aquí siguen acomodando todo todos los puestos se siguen acomodando cuando son las 11.50 o casi las 12 hace un ratillo que tengo por aquí es ventaja huele 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 y pues aquí vamos mi gente mire una que? orale pues aquí andamos mire ya andamos en este sabadito 18 de diciembre ya mire los puestos ya casi están listos algunos ya van a trabajar hoy en la noche ya todo se está acomodando aquí ya se está llegando la gente mañana 19 nos vamos al santuario por lo pronto vamos a seguir aquí un ratito mire ya casi todo listo, todo acomodado quítate la máscara que hay que milagro yo le ando grabando para cobrados aquí chingados como ves este para la sierra para la sierra aquí lo esperamos en la noche no, en la noche tenemos mucho jale mejor mañana los vemos por aquí ahí estamos nos vemos que hay Beto nada pues aquí seguimos mire saludando la racita a la raza de San Pedro la raza de Rancho Nuevo que también también aquí se la viven en Jalpa cárime el hecho dígame yo fui allá con lucha oh muy bien muchas gracias ahorita yo también ya llevo un depósito que me dejaron aquí yo te acuerdas que te dije cada vez que hagas algo habla pues aquí los estamos esperando en Jalpita la Bella para que se vengan que va a empezar la feria ahí manden los saludotes ahora sí y pues un saludo para todos los paisanos que todavía no se animan a venirse que ya está muy muy bien aquí de parte de su amigo Jesús ¿verdad? amigo Jesús vengan a disfrutar la feria de Jalpita la Bella va a haber mole de cocono bueno aquí estamos con Trino ahí está el Trino que no bolea dice no bolea es lo que dicen mis hijos te hablan Trino salud diario así diario bueno tantos fans que tiene este carajo le da vergüenza ahí nos vemos muchísimas gracias adiós ándale pues ahí vamos mi gente mire pues lo bonito esta gente que ya nos mira por allá en las redes sociales llegan aquí ya nos saludan dicen a Onocore y pues sabrá Dios quienes serán pero bueno ya ellos ya nos ubican a nosotros ahí los iremos ubicando poco a poco cada uno de ustedes que andan por aquí en Jalpa me le echo y ahí los iremos ubicando poco a poco no sabemos ni que pero bueno aquí seguimos mire aquí seguimos vamos a aquí con Doña Lucha vamos a dejar un depósito de lo que son los bolos y hay quien quien guste apoyarnos quien guste apoyarnos aquí en los bolos pueden pasar a dejar el depósito directamente con Doña Lucha ella ya sabe ya tiene conocimiento de lo que estamos haciendo y pues ella nada más va a tomar el dato ¿sabes qué? vinieron a pagar 10, 15, 20 lo que gusten no es obligatorio no es forzoso al que el que quiera apoyar que nos apoye y pues aquí vamos llegando mire con Doña Lucha buenos días pues aquí ya mi raza mire ya pasamos a despedernos de aquí de la dulcería con Doña Lucha ya dejamos otro bonito ahí para los bolos y como les digo puede venir cualquier persona puede venir decir ¿sabes qué? vengo a traer para los bolos del core ¿verdad? y ya Doña Lucha ya sabe ella ahí le apunta ella ya sabe lo que van a venir y lo que nos va a apuntar y pues pues ahí ahí seguimos seguimos tenemos que completar la meta mil bolos conejo pues mire ya casi todos los juegos ya puestos ya 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 Gracias. Gracias. Y pues aquí vamos por el lonche del Toñazo. Vamos por el lonche del Toñazo. Aquí mire, ahora nos toca caminar. Dice que me vaya caminando en santuario No, pues no llego Caminando no llego No, si acaso subo aquí Lo del río Allá limpio y hasta ahí Buenas tardes doña Rosa Todavía tiene Ay, acabo de almorzar Pero bueno Ahí no va para que salga en el comercial Ahí mande los saludotes Ah bueno, un saludo para todos los de Jalpa Nos vemos, gracias Ay, José, ¿ya está listo el pollo? Ya llegó el core Llegó el pavo, dice la cancioncita Pues invítelos, José, que se vengan al pollo Aquí lo estamos esperando En calle Obregón 316 Para brindarles el mejor servicio Con su frito adobado Acompañado de arroz, verdura y salsa Y luego que tiene pollo asado Alas alapeño Alas adobadas Con su frito arroz, mira nomás O sea, pueden estar bien Vean nomás, sí Pues ahí estamos, ahí nos vemos Ya llegamos por la picada Buenas tardes, oiga Venía por una picada ¿Cuánto va a ser? Una picada de molida con puerco A 30 pesos, por favor Aquí tiene ¿Cuál es? Es la... Gracias Gracias, que le vaya bien Adiós Y pues ahora ya mire Ya llevamos la picada Ya llegamos a los pollos Ya llegamos a los tacos Con Doña Rosa Pues ahí vamos Ahí seguimos Gracias Ahí para cuando gusten Adiós Ahí cuando gusten Venir aquí A Galpa Ahí de todo Ahí de todo De todo De todo Este Lo que guste desayunar Lo que guste comer Lo que gusta almorzar Lo que guste cenar Ya si Ya si me piden recomendaciones Pues que les puedo decir yo Ya casi todos los lugares Los he visitado A ver mañana Cómo nos van Por allá en el santuario Por allá A ver cómo nos van Porque Siento yo que me voy a jambar Me voy a jambar Quien sabe Y pues aquí vamos Mi gente Y vamos regresando Aquí a la plaza Vamos a llevar Su desayuno Al Toñazo Al Toñazo Ya que Ya ve que Lo tienen quebrado De un pie Lo tienen astillado Nomás Lo quebrado Que están en el canal Pa' quien Pa' nadie Estuvo fuerte Sábado que está nubladón Hoy no se calientan Los calentadores solares Hoy no se calientan Hoy no vamos a tener Que bañar Con agua fría Y pues mire Los futbolitos Ya están en joda Mire Ya están divirtiendo Los muchachones El helicóptero También ya está El simulador Mire Ya muchos Ya están Al rato Al rato Pues ahí andamos Aquí seguimos Aquí andamos Aquí andamos Gracias. 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 Vamos a tocar los huicholes. Espera que estamos echando ahorita. No, espérate. No llega al olvido, si salas. No llega al olvido. Esa mera. Pues aquí mi racita ya les había dicho y ya se los había prometido. Oh, mire. Aquí vamos a... Unas rolitas aquí con nuestros compas los huicholitos. Bueno, ahorita vendemos. Los huicholes de la tierra. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? El contagio muy raro. Ahí está el contagio. ¿Qué tal? 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 Acá por tomas. Échale pues. ¿Qué tal? Un trabajo mayor altísimo. No, no hay síguelos, hay síguelos. No preguntes, hay síguelos. Está el conteo. Así más que se viene el videón acá. La ciudad de Guadalajara 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 en alguna esquina, y no llega el olvido, y por más que intento mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y con tus recuerdos me quedo venceros, y lo oye y el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. Pídele la otra tío, pídele la otra tío, pues ahí estamos mi raza, aquí no me han pedido nada, tú pídele de ahí, pues ahí estamos mi gente, mire, la feria de las flores, ya que estamos en la feria, la feria de las flores, pues échale, échale, me gusta cantarle al viento, hoy que vuelen mis cantares, y digo yo lo que yo siento, por toditos los lograr. A través de las montañas, va a venir a ver las flores, no hay cerro que es mentirle, y cuando crece mentores. En el caballo retinto, y ha venido de muy lejos, y traigo pistoles cintos, y con ella doy consejos. Aquí le voy, querida, a la feria de las flores, a ver una razón abria, que es amor de mis amores. Ay, si alguien quiere cortarla, yo le hice primero, y juro que le cortaré, aunque te dejé caer primero. Y le he dejado desplazado, en el vuelco de mi casa, y si se le caer dinero, puedes saber, a ver qué ha pasado. A ver, ya la última ya, para cortar esta madre. Échale. Cualquier estilo, la carta, la cuciñera, la carta, échale la carta, pues. La carta, bueno. Sí, esto es que tiene sobra, de aquí, de aquí, de aquí, y se te huele la zona. Uh. Je, je. Música es una linda chiquita que me quita que me quita que me quita que estoy en la hora que no lo que se desentra algo por mi por eso estive esta parte y hoy me quito se muestra pero todo es el problema para la vida y los amores cuando se encuentre con tus corazones llegaré y preguntaré ahora y después de un momento lo único que devolver y le pongo entregaré la parte diciendo de que se la manda desde allí mira que era única y pensando que ella no puede dormir y 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 pues ahí quedó mi raza ellos fueron como se llama el grupo dijo y y y estos fueron los amigos de contagio huichol la etapa aquí andan presentes en la feria jalpa 2021 y aquí los esperamos mi raza bueno vamos a seguir continuando caminando ayudamos muchísimas gracias muchachos gracias nos vemos Toñazo Toño estamos Melecho que hay Melecho todo bien todo bien todito bien todo bien todo bien todo bien con con las paletas son son de culé estas no son de culé esta es de pitaya si esta es de pitaya es todo también también quieren salir ahí ahí esta pues mande saludos de una vez ya estamos aquí salud para Oregon Los Angeles a Washington ah también bueno pues hay tal saludote nos vemos este se sube hoy en la noche si la cámara siete siete mil pero con este y con el celular pero cuando grabo en vivo grabo con el celular y cuando grabo grabamos gracias está mi raza mire ya nos están conociendo ya por donde quiera que hay boinas así así me llamo así es mi nombre el así core así me llamo ese es mi nombre no core core así así me llamo no 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 la creen que se llama core a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ir en youtube para que lo vean este pero sí no yo dije que era una aquí todo el mundo tiene fondo ese es mi nombre pues este le pusieron el nombre como apodo también ya 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 sirvió de nombre y apodo como le digo mi raza pues aquí andamos mire ya toda la gente digo hay algunas personas que ya no están bien acomodados están bien acomodados están bien acomodados están bien acomodados y hay nosotros un poco en gripadones pero ay como quiera la vamos haciendo oiga la vamos sacando a echarle ganas y como quiera la vamos haciendo ya la vamos sacando a echarle ganas voy a por Ruth 4 que 5 ¿Qué hay Barney? Aquí nomás iré visitándoles ¿Para quién? Es todo Pues ahí estamos Barney Nos vemos ¿Qué hay Pupelle? Ahí estamos Pupelle Pues ya Llegamos al estacionamiento Vamos a recoger Nuestro coche Ya para irnos a Echar un taquito Y prepararnos para la noche ¿Listo? ¿Qué hule? ¿Listo? Pues aquí miren mi rosita Ya vamos saliendo del estacionamiento Ya vamos a Como les decía Echar un taquillo Ahora no hay gorra Ahora no hay gorra Ahora vamos al cantón No, no se crean Ya hubo gorra Ya hubo gorra Ya este Ahí camarada De estos que encontramos ahorita aquí En la plaza De esos fans Que me han seguido Desde un principio Y ya sacó para las sodas Muchísimas gracias Se les agradece Aunque ya se los dimos a los huicholitos Pero pues no le hace Oiga Que tiene Así es el dinero Para acá, para allá Y para todos lados Miren nomás vamos a dar un boltoncito aquí Vamos a agarrar la madera Nomás a ver Que tanto tráfico Pues no se ve mucho Miren Está muy fluido Como que Como que todavía no se pone denso Como que el día de hoy Estuvo muy calmado Ayer piave por el tianguis El día de hoy muy calmado Muy Si se puede avanzar Si se puede caminar Mañana es domingo 19 Mañana va a estar un poco Un poco duro Un poco difícil El 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 tráfico Más para el lado del santuario Más para el santuario Pero esperemos En la noche La coronación La coronación Con la séptima banda Que creo Que creo A mi forma de ver Va a ser el mejor De los bailes La séptima banda Va a ser el mejor De los bailes Aunque no se ha visto Aunque no se ha visto No se ha visto Quien va a alternar Ahí con ellos Pero pues quien sabe Vamos a esperar A ver como se pone Todo el rollo Como se pone Todo el show Y pues a ver Que nos cae A ver que nos cae Del cielo No va a caer nada Del cielo no va a caer nada Pero Pero salgo de chambita Que nos caigas Bueno Pues ya está mi raza Ya casi me voy despidiendo Yo también ya de ustedes Por el día de hoy Sábado 18 de diciembre Aquí vamos a dejar Aquí vamos a dejar al tío Al tío Al tío Choyolo Compachilo Ahí mándale saludos Al tío Mándale saludos Al compachilo Estamos en contacto Mándeme una solicitud En el face Que no lo tengo yo De face Señor amigo Contorear un rato Amigo Chilo Saludos También ahí a la abuelita A ver si lo tiene contactado Por ahí en la abuela Oscar Rojas Dale pues Rancita Ahí estamos A las seis Aquí le caigo Todo lo puedes La LR negra Esa se me era Ándale Pues seguimos Mi raza Ya de pérdense Aquí a la salida Acompáñenme De aquí a la salida Y que el que mucho Se despide Pocas ganas Tiene de irse Y así yo Es que Cuando a uno Le gusta el trabajo Oiga Y cuando No es tanto Como te digo No es tanto Por enfadar Ni por mucho menos ¿Verdad? Pero por ejemplo A mí me gusta Estar así Pues no me enfado No me aburro Sigo yo Con lo mío Adiós Y así Sucesivamente ¿Verdad? Entonces Pues ya nomás Que ya nomás Quisiera que me Acompañaran De aquí a la salida Y acompañarlos De aquí a la salida Y se acabó Y se acabó Lo que se vendía Pues aquí vamos Caminando Y avanzando Caminando Y avanzando Aunque Que hora es Ya Que hora es Oiga Una y media Es temprano Pero Ya vamos a echar Un bañito Un baño Un taco Nos preparamos Pidimos a la tocada Y se fue el día Ya con eso Se nos fue el día Unas pastillitas Para la gripa A buena hora Se le ocurrió La gripa A buena hora Oiga Justo cuando Va a empezar El trabajo Para uno Dicen Grimbar No Pues no No Pues no Que 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 le podemos Hacer Pues aguantar Vara Pues que más Hay que aguantar Oiga Y el saludote El saludote A todos mis fans Como les decía Ya tengo Seguidores nuevos Ya la gente Se está animando A comentarme Se está animando A hacer sus peticiones Que por cierto Ahora en diciembre Les digo la verdad Ahora en diciembre No voy a poder Complacer a mi gente Pero entrando el año En enero Vamos a entrar con todo Gracias A todos ustedes Porque No me la esperaba Fui bien aceptado Y he sido bien aceptado Porque Mucha de la gente Que 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 me mira Pues No 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 Digo que salude La cámara Que salude La cámara Que lo quieren ver Ahí lo hago Paso Y le digo Fui bien Aceptado Aquí Por ustedes Mucha gente De los que me Mira Fíjese Fíjese Nada más Por ejemplo Ahorita Ahorita que estuvimos Platicando Ahí en la plaza Las personas Me miran Pero no se Suscriben No se Suscriben Pero si me Miran Entonces Muchos Suscriptores Que se Suscriben Y me Comentan Y muchos Otros Que Que me Comentan Bueno Total Más o menos Creo que si Me doy A entender Pero es Necesario Que se Suscriban Al canal Porque Porque Ocupo Bueno Yo no Sabía Pero ya Me dijeron Con mil Suscriptores Para que Me empiecen A Que se Monetice Mi canal O sea Que me Empiecen A Me empiezan A pagar Youtube Empieza A pagar Creo Es más Yo nomás Le estoy diciendo Así porque Así me Platicaron Empiezan A pagar Con mil Suscriptores Pero yo No ocupo Los mil Suscriptores Para que Youtube Me pague Yo ocupo Los mil Suscriptores Para poderles Transmitir En vivo Desde Youtube Si me Explico Entonces Por eso A la gente Que me Mira Que llega Hasta el Final de Los videos Porque Pido Las Suscripciones Este Le pido Que se Suscriba Para poderles Transmitir En vivo Desde Youtube Si Si Me Explico Si Si Me Entiende Mi Gente Bueno Espero Que Si Me Entiendan Yo No Quiero Que Youtube Me Pague Yo Quiero Transmitirles En vivo Eso Es mi Interés El Interés Mío Es Poder Transmitirles En vivo Eso Es Lo Que Yo Quiero Y Ojalá Y Ojalá Y Pudieran Ayudarme Con La Suscripción Y Pues Ya Mire Mi Gente Mire Nada Más Mire Mire Usted Mire Usted Yo Ya Voy De Salida Yo Ya Voy Para Mi Casa Yo Vivo Acá Por El Libramiento Entonces Yo Creo Que Ahora Si Ya Pues Aquí Los Dejo Ya Enseguida Estaré Con Ustedes Más Delante Y Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta La Próxima